Un mensaje de cierre que se centra sobre todo en agradecer. Decir también que ha estado conectada, y yo le agradezco que esté conectada y que haya estado escuchando también a la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, la diputada Isabel Guerra. Gracias por conectarte, diputada, por seguir estos trabajos. Quiero agradecerle a todas las ponentes por principio, a las propuestas que han hecho, que ya además le dio lectura en lo general la diputada Rocio Villaraos. Con todo lo que aquí se ha dicho, vamos a estar enriqueciendo este proyecto de dictamen, ténganlo por seguro. Gracias por el tiempo, por el trabajo que dedicaron también a preparar toda esta discusión de las ideas. Gracias a la gente que nos ha seguido en redes. Yo nada más sí haría un llamado a quienes no escuchan y solamente replican por cualquier situación que se les haya, que piensen o se les haya, bueno, que así se les haya indicado. Yo llamaría que el debate en redes también sea abierto, sea sin linchamientos hacia ninguna persona, hacia quien propone y hacia quien discute, porque finalmente la libertad de las ideas también es un eje central de nuestra democracia. Si partimos del linchamiento hacia quien propone algo, bueno, pues entonces ya estamos violentando desde ahí. Debatamos con ideas, con argumentos, con datos concretos, con información que nos permita avanzar. Ese sería el llamado también para las redes sociales, porque tenemos una corresponsabilidad como sociedad en todos los temas que se discuten. decirles también que lo que legisla no tiene nombre ni apellido. Nosotras no legislamos para ningún tipo, en el sentido de pensar en algún tipo de destinatario concreto para afectar o beneficiar, absolutamente no. Lo que se legisla en esta 64 legislatura y particularmente de lo que yo directamente me puedo hacer responsable de todo lo que he atravesado por esta comisión, tiene por único objetivo que avancemos en los derechos humanos de las mujeres y de las niñas mexicanas, que avancemos en torno a la igualdad de género, como señala la comisión. No hay otro objetivo. Entonces, esos son los objetivos que tenemos al legislar y al discutir. Y eso es lo que, como representantes populares, como mujeres que se asumen, en su mayoría feministas, nos mueve. Nos mueve desde hace años para transformar la realidad en beneficio de todas. Aquí ya se han expuesto muchas ideas, todas muy interesantes. Les reitero que se retomarán. Y si alguna quisiera hacer llegar más ideas, voy a ser muy directa también propuestas concretas. Con todo gusto, estas propuestas concretas se reciben para poder continuar alimentando este proyecto de dictamen que en su momento será votado por esta comisión de igualdad de género. Nuevamente, muchas gracias a todas. Gracias a toda la gente que nos siguió. Gracias a la Cámara de Diputados y Diputadas. Gracias, queridas diputadas, como siempre. Gracias ponentes por todo lo que nos han compartido. Y cerramos este viernes diecisiete esta mesa de trabajo legislativo. Que tengan un excelente día.